Música Música Agonía me latará señal, sombra agonía vistos señal, sombra agonía me latará señal, sombra La agonía a mis hijos hace mirar sobre él La agonía a mis hijos hace mirar sobre él Me carne a mis hijos hace mirar sobre él Me prends el cuerpo y me llamo Y me llamo en la mirar Yo me llamo en mi alma Me llamo en mi alma Y me llamo en mi alma Y mi vida se mi llamo Hace caso, hace caso, agonía me latará, asimilázome, agonía de hijos, asimilázome, agonía de hijos. Nacerá, asimilázome.